Buenas buenas, mi nombre es Gonzalo Sosa y como prometimos y los prometidos deuda un video diario de Dragon Ball Eagle, Advanced Fighter Legends, ese juego, que yo juego por lo menos y vamos a entrar, recuerden que en la descripción del video dejo el link de descarga del juego, mi Facebook y bueno, vamos a empezar, si hay algo que hacer recuerden que mostramos todo lo que hacemos diario, si no ha tocado absolutamente nada así que arrancamos el video perfecto, vamos a reclamar todo lo que encontremos, primero las recompensas y la monthly, ok, collect y bueno, vamos a reclamar todo esto seguimos perfecto tenemos que seguir reclamando todas las recompensas aquí están, perfecto tenemos una moneda, a ver si conseguimos otra termina hoy ese evento, recuerden eso bueno, collect hola, a ver nos dieron un Android 18, está bien perfecto, no me lo desagrado perfecto la Android 18, ahora vamos a usar de comida seguramente bueno ¿qué es esto? ah, es lo de apostar por aquí, perfecto 50 diamantes, perfecto eso ya está, entonces vamos a seguir buscando las recompensas acá también por lo menos vamos a gastar una oportunidad aquí por el tema de la vitalidad podríamos hacerlo ahora yo creo pero vamos a gastar uno y uno y cuando aumentemos algo de poder volvemos aquí perfecto para que no se siga stackeando esto no esto no está, ok 77, bien hacemos varias veces esto, perfecto acá dice 36 diamantes, recuperamos no sé qué, bueno lo hacemos 78, perfecto 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 vamos al clan ahora al boss del clan, vamos a hacer algo de daño no pegamos casi nada no pegamos casi nada porque estos bosses son difíciles los matarán los mejores del servidor no sé, algo le bajamos igual primero vamos a loguear acá en sin ir perfecto y volvemos y volvemos estamos subiendo los de ataque aquí equitativo yo lo subo así por lo menos, no sé ustedes de defensa no está mal de subir tampoco uno ahí está bien perfecto bien qué más podemos hacer, vamos a friends esto siempre tiene una lista llena, una lástima, pero bueno aquí tengo que agarrar la recompensa también perfecto aquí en 34 minutos aparece bueno vamos a gastar en este por ahora no me deja todavía porque todavía no han respawneado así que seguimos entonces vamos a gastar esto ya que estamos cada cuatro horas nos dan una oportunidad recuerden eso encontramos un bug bastante rápido bueno vamos a probar a ver si podemos matarlo si lo podemos matar genial creo que no vamos a poder quedó eso de vida, bueno, qué se le va a hacer lo vamos a gastar ya que estamos una lástima no lo hayamos podido matar pero bueno eso significa que nos falta poder que somos mucho nivel pero poco poder así lo veo yo por lo menos aquí tenemos que juntar 300 por lo menos perfecto el trial snake lo tenemos que hacer vamos a hacer un poco de wild aventura a ver no encontramos cofre dorado todavía aquí está a ver si le podemos ganar a ver si le podemos ganar yo creo que no le vamos a poder ganar bueno, no dije nada seguimos nomás que rápido esto nos permite resetear y bueno parece que juego hoy nos quiere encontrándolo tan rápido uff así así cualquiera, no? uff qué lástima no le ganamos bueno, ya sabemos hasta qué piso llegamos me parece y seguimos buscando el cofre dorado entonces yo me emocioné demasiado rápido jeje por cierto agregué un un Dragon Ball más otro juego de Dragon Ball a la lista de videos diarios que voy a subir lo pueden ver en mi canal y vamos a subir un video diario de ese juego por lo menos entre otros juegos también que tengo ahí me estoy esforzando muchísimo por subir más contenido o sea más juegos y esperemos que a la gente le guste bien, acá encontramos perfecto cuánto poder tiene este? 5 millones, por eso perdimos vamos a gastar las oportunidades que nos quedan igual simplemente gastándolas así bueno, está ahí ya está el Snex lo podemos hacer después el Timelift cuánto falta? a ver 18 horas con Mission Quest bueno, aquí vamos a agarrar todas las quests nomás y esto también lo podemos dar Speed Up perfecto entonces eso ya está vamos a empezar aquí compramos 5 y le damos deseenme suerte a ver estoy entre estos dos voy a tirar este y bueno, lo acertamos perfecto arrancamos bien me gusta me encanta seguimos seguimos chacheng perfecto seguimos a ver la esposa de Vegeta por favor se imaginan si cerraba esa? ya está tenía que cerrar el video darlo por concluido ahí a ver quién es el primero entonces qué sé yo Kim Piccolo con Heavy Contain Wave bueno, no sabíamos esa respuesta puede haber sido Goku, sí pero me pareció demasiado fácil y no puse Goku perfecto Skippeamos sigamos qué corto la cola de Freezer y fue Krinen perfecto quién cortó la cola de Vegeta vamos a tirar Shohirobe ok las tiré de tipo de suerte nomás no es que las supiera Dodorian Sarbon no tengo idea esta vamos a tirar no sé Piccolo a ver no, esta no la tenía ni idea se los digo de verdad no tenía ni idea perfecto perfecto qué más esto de Sprint ya lo habíamos hecho si no me equivoco perfecto a ver Summon tiramos a ver bueno tres púrpuras seguidos cuatro púrpuras seguidos cuatro púrpuras seguidos si siempre va a ser así genial cinco fragmentos nada mal a ver si sacamos algún S acá no es mucho pedir lo más seguro que sea mucho pedir tiramos una vez más bueno por lo menos sacamos un S aunque lo usemos de comida o lo que sea ok me parece bien aquí estábamos juntando aquí de Mo ¿no? o Zen si no me equivoco de Mo bueno vamos a formar a ver tenemos que hacer las instancias igual empecemos con las instancias de momento vamos a comprar así solo de momento más adelante no bueno acá tenemos que desafiarlo ahí vamos esperamos que podamos completarlo a la primera por lo menos ahí vamos con nuestro teleport jame 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 perfecto si no me equivoco esta es la madre de Bulma pero me puedo equivocar ¿quién diría que la madre de Bulma pega tanto? uff en la anime lo dudo que pegue algo jajaja nos atacó con unos corazones ahí lo vamos a completarlo más bien por suerte me alegro esto refleja que hemos mejorado me alegro vamos a huipear entonces perfecto y seguimos con el resto aquí compro dos también y vamos a usarlos perfecto voy a ir por aquí por ahora así por ahora no gastamos oro ahí sería muy raro que gastemos oro ahí la verdad perfecto ok ok veamos si nos queda algo por completar de todo esto snake way ok pero es bueno activar otro de estos si les soy sincero pero bueno vamos a subir un poco este 40 está bien vamos a lanzar un poco esto perfecto aquí también ahí perfecto tenemos que ver el resto el info esto va a cultivates a ver lo de mark a ver si tenemos un mejor zen tenemos un mejor zen perfecto a ver si tenemos un mejor zen acá no, no tenemos perfecto a ver el Goku ahora nos pide de esto y eso lo estamos utilizando un personaje que no vamos a cambiar a ver yo por ahora estoy usándolos acá cada quien los usa como le parezca mejor yo cuando lo tenga afuleado voy a ir por Black Goku a menos que consigamos algún Shaco o algo vamos a tener un buen ratito acá vamos a tener un buen ratito acá así que sean pacientes Seguimos Ahí me equivoqué El 17 igual era muy poquito Pero todo suma Voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido Nos quedan 700 todavía Qué difícil que es subir esto Uff Desde el primer día que lo estoy haciendo así Es impresionantemente difícil esto Perfecto 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 300 nos quedan todavía 91 74 Subimos ya muy poquito Como ven ustedes Es súper difícil esto 200 Ahí eso para mí me pareció demasiado Imagínense Perfecto Este no nos deja subir el nivel Porque no lo hemos aumentado Tenemos 5 nomás de él Marca acá A ver La marca que estamos usando Te da ataque HP y ataque Está bien Me parece bien Bien Seguimos A ver acá 500 de esto Genial 2.2 de poder Tenemos por ahora Esto termina hoy Recordémoslos Tenemos que estar más atentos después Bueno Vamos a crear acá Perfecto De a poco estamos consiguiendo Equipamiento morado O sea que estamos mejorando muchísimo Perfecto Pero me sorprende que ninguno Ah claro No te lo No te lo Bueno vamos a ver Revisar Nuestro pequeño Bu Perfecto Bueno Market vamos a comprar 3 por lo menos Aquí este está con descuento ¿Qué más? A ver Este está con descuento Con descuento Me gusta comprar todo lo que veo con descuento Si les soy sincero Este lo compro siempre Perfecto Perfecto No hay más nada Cinco fragmentos Esto a la larga nos va a servir A ver en shop No aparece el nuevo personaje en shop Seguramente Tenemos 1300 Compramos de Bu Aquí estamos juntando para este Para Gotenx ¿Qué más? Tenemos 50 Perfecto Ok Nos falta un S Así que Seguimos nomás Una lástima que nos falte un S Por cierto Revisemos esto A ver Este acá Perfecto Esta la rompemos todas Los verdes los vamos a romper todos también Y bueno Los que no nos sirvan De esto también No y no Este es Shinzi Y este también Perfecto Perfecto Si vendiéramos esto Son 1000 puntos Tendríamos 6000 No nos alcanza para el dragón Ya por lo menos Ya sabemos que todavía nos falta Perfecto Perfecto Para 70 Falta 15 minutos Ok Vamos a hacer esto entonces Vamos a arrancar Hasta donde lleguemos En este caso Arrancamos por el jefe final A ver si lo podemos ganar Yo pienso que con los 5 Tendríamos que poder ganarle Vamos Vamos Bu Tu solo te lo solías Bueno Por lo menos que le baje la cantidad de vida Que pueda Dale Bu Dale Bu Dale Dale Bu Dale Casi se lo solió Bu A Cell Bastante bien Perfecto Bien Pasamos al siguiente piso Estamos en el 9 Y acá vamos a pasar Todo lo que podamos Lo más Lo que nos sobre Recuerden que el progreso No lo perdemos acá Bueno Este no está desviando todo Ya me estoy preguntando Si le vamos a poder ganar La verdad La familia no Si nos dogea Todos los ataques Menos todavía Bueno Quedó nuestro Vegeta Que no va a poder con él Perdimos en el primer Está súper difícil Está súper difícil Bueno Por lo menos pasamos uno Bien Ya no me quejo Perfecto Todo eso ya está Entonces Contest Vamos a Tower Y vamos a atacar Los más débiles que veamos Por lo menos Menos mal que podemos Esquipear Si no sería Sumamente largo La verdad A ver si podemos Ganar a este Perfecto Probemos con este A ver Recuerden que este Tiene un ranking Que a lo mejor A lo mejor que queden Mejor la recompensa Obviamente Bien Hasta no lo veo mal Que gasten oro En esto La verdad Para posicionarse Top 3 Para arriba Creo que Aquí perdemos Hasta aquí igual Pero me parece Que perdemos Bueno No dije nada No dije nada A ver este Perfecto A este le ganamos hoy A ver Seguimos Le pienso que estamos Actualmente Se acá arriba Lo pueden ver Perfecto Bien Veamos si podemos Ganarle a alguien hoy Cada vez está Más difícil esto Y si no le ganamos A nadie No pasa nada Hacemos lo mejor Que podemos Después de toda esta gente No guarda recursos Algunas peleas Hemos ganado Por lo menos Wow Nada mal Nos queda una última pelea Que lo seguramente Vamos a perder Porque tiene bastante poder Perfecto Perfecto Hemos avanzado Bastantes posiciones Igual ahí Perfecto Bien Otra mamorada Perfecto Acá la disolvemos Y veamos Si esa morada La podemos usar Era guarda Si no me equivoco Perfecto Perfecto Algo de estadística extra Que nos viene bien Acá tenemos los fragmentos De bus Pero vamos a guardarlos Que difícil Que es subir esto Sumamente difícil Que más podemos hacer Todo esto lo hicimos ya Vamos al trial Probemos acá Hasta donde llegamos hoy Estaría bueno Completarlo Pero bueno Es mucho a pedir La verdad Con un yaco Estoy seguro Que lo completaría Porque cubre el yaco Seguimos Saben que esto se complica Cada vez más Vamos perdiendo vidas Ya empezamos a perder Mucha vida Lo veo difícil Completarlo La verdad Ya nos mataron Un personaje De hecho Estamos en el piso 7 Bueno Ahí pasamos Por lo menos Este ya lo veo difícil Creo que acá perdemos Sinceramente A ver Bueno Terminamos pasando Los últimos pisos No los vamos a completar Así que los dejamos ahí Por lo menos Llegamos hasta la recompensa 8 Y no hay que ser más golosos Porque no vamos a pasar Más de eso Bueno Vamos a probarlo una vez A ver acá Si podemos Si no Seguimos otra cosa No más Qué bien que se ve Ese Gotenx Se ve impresionante La verdad Sé que en el anterior video Lo dije Pero se ve muy bien Seguimos Bueno Como ya nos mataron A nuestro Goku Lo más seguro Que perdamos acá Más si nos pega Tan duro Ese Gotenx Estoy seguro Esperamos que se recarga Así que ni se preocupe Ignorémoslos Lo más Perfecto Seguimos Qué más podemos hacer En Trial Ya no tenemos nada En Trial Las hicimos todas Y bueno Creo que ya Vamos a intentarlo aquí Y si no Finalizamos el video Porque ya no tenemos Más nada que hacer Así que probemos A ver Si hay suerte Hay suerte Sería bueno Pasarlo aunque sea Un piso Para ganar Un poco más De experiencia Bueno Nos pegan tanto Al Bu Que estoy seguro Que vamos a perder Demasiado El pobre Bu No aguantó Los golpes A ver Bueno Si tanquean Suficiente No No hay chance Menos si se curen Y nos petrifican A los de atrás No hay chance Bueno Muchísimas gracias Por haber visto el video Ya saben Un buen like Suscríbanse Campanita Y ponen opción todos Para saber Cada vez que subo un video Subo de otros juegos También Y bueno Ya saben Nos vemos mañana Que pasen bien Saludos Saludos